Música Sean todos ustedes bienvenidos a este acto que llena de orgullo a la comunidad colombiana En el año 1999, la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela y el Centro de Investigaciones de Astronomía, SIDA firmaron un acuerdo con las universidades de Yale e Indiana para poner en el telescopio Schmidt de un metro de diámetro de este observatorio una cámara mosaico de 128 megapíxeles Así es como el 10 de marzo del año 2000, después de 368 horas hombre de búsqueda el doctor Ferrin descubre el objeto 38.628 UYA Y entonces decide nombrar uno de estos objetos con el nombre de un científico colombiano Ese nombre será revelado esta noche Ese nombre es el nombre del tercer colombiano inmortalizado en el espacio ¿Y Colombia qué tiene? Pues Colombia tiene a Antonio Bernal Antonio Bernal, nacido en 1947, fue el director del Planetario de Medellín por dos años También tenemos a Julio Garabito Armero, que fue un importante ingeniero, economista, matemático y astronomo colombiano Casi todos los colombianos conocemos el rostro de Garabito, pero pocos saben quién es Y Garabito tiene un cráter en la Luna, que está en esta posición y aquí está el cráter Una cosa tan lejana, pues no se mueve, las estrellas están fijas Lo que se mueve es aquello que está dentro de nuestro sistema solar Así que se identifican por el movimiento Vamos a ver qué tan buenos son ustedes para buscar objetos A ver si consiguen esto ¿Lo encontraron ya? ¿Ya lo encontraron? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Uno está aquí Miren, aquí está uno Bueno, este es el trabajo que hace un astrónomo Habiendo sido el descubridor del planeta menor 347.940 El 30 de marzo del año 2003 Procedo a bautizarnos con el nombre de Jorge Zuloaga Muchísimas gracias Esto no pasa Sino una vez en la vida De muy pocas vidas Ya no me queda sino Sembrar un árbol y la Luna El asteroide ha estado ahí Desde el principio del sistema solar Entonces esencialmente Digamos que tenga ahora mi nombre No va a cambiar mucho Lo que pase con él Pero yo creo que Hay un impacto muy interesante Para la ciencia nacional Y para, digamos La ciencia local Porque esto pues moviliza la opinión Hace ver cosas que normalmente no se ven En la astronomía, digamos Si cree uno que está en el planetario Es potestad el descubridor Y de la Unión Astronómica Internacional Llevar a cabo esos nombramientos Y actualmente los nombres pueden ser ciudades Como viste Pueden ser personajes de la cultura De la ciencia Y eso fue lo que sucedió en este caso Muchos de los que reciben O los que tienen dolor En realidad están muertos Yo me alegro mucho Que el nombre me lo hayan dado en vida Tiene una dimensión de como de 10 kilómetros Está entre Marte y Júpiter Tiene un periodo de 5 años alrededor del Sol Todas las características se pueden conseguir en Internet Si metes el número 347.940 Jorge Zuloaga Te sale la información Yo conozco a Ignacio Y creo que en el tiempo que ha estado aquí Ha valorado el trabajo que hacemos Y él sabe que lo hacemos con Digamos con honestidad Que es una cosa que hacemos muy por la gente Emociona poder hablar De un tema tan fascinante Y tan extraño para la mayoría Hablar y tratar de hacerlo De una manera muy natural para la gente Es una emoción Me encanta Yo saber que estoy hablando De una cosa tan rara Que la entiendo Y que al mismo tiempo la entiendo Un descanso Y que al mismo tiempo la entiendo